Música 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 Muy buenas a todos, aquí MuevesMaparato Y estamos aquí con mi amigo Sefi Vamos Ya voy, orcete que te toca Y voy a morir en la bomba, con tus instrucciones En inglés, lo vas a pensar Lo vas a cagar, lo vas a cagar, volvemos a pedir perdón A esas familias inglesas Venga a él, le doy a Le doy a estar va Dios, voy a morir Eh, yo te lo echo a la primera cabrón Osea, te salva el culo Osea la polla tío Osea la polla tío, osea esta muy guapo Nos hemos jurrado, nosotros nos lo hemos jurrado Veremos ahora, venga 5 minutos Venga los cables, o los cables Veo 6 cables 6 cables Mierda 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 Dos amarillos, uno blanco, uno negro Uno rojo y uno azul Dos amarillos? Espérate, así... Tengo miedo Vale 6 cables Seis Si no... Si no... Si no... Si no... Hay amarillos? Dos Nada Si no... Noto... No... 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 Si no... Pues corta, cut the fort wire, el cuarto. Vale, 1, 2, 3... ¡Dios! Sí, bien. Símbolos. Veo... Veo una estrella. Una con un palito en una curva. Un símbolo de copyright y el otro no sé cómo explicarlo, tío. Es como un ocho partido raramente que tiene ahí... A ver, la estrella, el copyright... ¿Qué más has dicho? Una A rara que tiene como una curva y un palito que se cruza en el... arriba. ¿Una A? Bueno, es que es media A con... es como una A y una S rara. Como si fuera una A pero la han estirado el lado hacia la derecha, ¿no? Sí, eso es. Vale, ¿y...? Lo otro es como... imagínate que es un ocho que era roto por la mitad y está como colgando algo a la derecha. Es como... o un 3 que... deforme por abajo. Un 3 deforme por la derecha. Sí. Vale, primero va el símbolo de copyright. Vale. Dale. Ya. Luego van a... a estirar a esa... ¡No! ¡Me han puesto que no! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Me han puesto que no! ¡Dios! Me quedan dos intentos. Como los Fallerdos explotan. Vale, vale, vale. ¿Dónde hay más copyright? ¿Dónde hay más copyright? Vale, espera, espera, espera. Digo yo que igual yo no he tenido suerte. ¡Dos minutos, eh! ¡Dos minutos! ¿El de copyright te lo aceptó? Sí, sí. ¿Para que ese es el primero? Vale. Puede ser, tío. ¡Vamos a ver, tío! ¡Le quedo un minuto y 50 segundos! ¡Voy a morir! Vale, eso tiene que ser así, tío. Era C... Y luego... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿La estrella? ¿La del 3 o la A? ¿La A ha dicho que no? ¿La ha dicho que no, no? No. Dale a... La estrella. ¡No! ¡Hostia, que me explota! ¡Bu, bu, 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 bu! Pues la otra es la E. Tiene que ser la E. Sí. ¿La E o la estrella? Un minuto 15. ¿La C? ¿La estrella? ¿Has puesto la C? ¿El 3 roto, no? Sí. ¿La estrella o la A? ¿Cuál es? Es que... 50 segundos. Voy a morir. Ya me queda el botón. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Selfie! ¡Dalela! Vale, y la estrella, el botón. ¡La estrella! ¡Corre 40 segundos! ¿Qué dice el botón? ¿Qué dice el botón? Es un botón rojo que pone HOLD. Espera. ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Me cago en este! ¡Red Flash! ¡27 segundos! ¡A tomar por culo hoy! ¡Red Flash! ¡Eh, eh! ¡No strike! ¡No strike! ¡Red! ¿Qué dice? ¿Qué dice? H-O-L-D. ¡10 segundos! ¿Qué hago? Lo voy a pulsar y velar el juego. ¡No strike! ¡No le he mirado! El hombre tío ha sobrevivido. La primera. H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H. Y si queréis más bombas con Sefi, y queréis que muera porque voy a morir, o sea, no ahora muero, seguro, y Sefi también. Si queréis más, dadle a like y todo eso, y nada, ir por la sombra. ¡Adiós!